La primavera y el verano Es por eso que en esta colección se destacan los rosas, celestes, papaya, amarillos, metal, oro y verdes Colores alegres que combinados serán el hit de esta temporada Se destacan las pieles satinadas, con sofras y labiales en una mezcla perfecta entre la versión brillo y mate de cada uno Acompañado al taller de tendencias, Mario Contino se inspiró en la función de distintas épocas y texturas Que son imprescindibles para esta temporada Las mismas son el denim, las flores, los cristales, el sport, el futurismo, los años 70 y la gana Y para que todo esto sea posible colaboraron Naima, Medias Morga, Orfel de Fernando Repiso Museo Navarra, La Juana Nay Lala Barreto, Nero Cosenza Y además, a Beutino quiero agradecer a todo el equipo de artistas que integran a mi programa Seguro del equipo de artistas que integran a mi programa En la suite, inaudible, en el público de San Luis Oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!